Minutos antes de las 12 de la noche, la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista acompañado de los diputados locales por el Partido del Trabajo, Rigoberto Quiñones y de Morena, Sandra Lilia Maya, finalmente presentaron la documentación necesaria para concretar las candidaturas de unidad en el marco de este proceso electoral entre el Partido Verde Morena y el Partido del Trabajo. Y ante cuestionamientos que se han dado, si son o no verídicos estos documentos, esto es lo que dice Gerardo Villarreal, diputado local del Partido Verde. Nosotros podemos hablar por nuestro partido, respetamos mucho las cuestiones internas de los demás, decirte que el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde nunca van a firmar un convenio que no tenga los elementos legales para llevarse a cabo. El Partido Verde no se prestaría a firmar una pifia de acuerdo, el Partido Verde tiene los elementos legales derivados de los órganos internos de cada partido y por ello se nos instruyó que nosotros firmáramos este acuerdo de candidatura común. El acuerdo a final de cuentas se tejió en México, se cristalizó en Durango, viene avalado por quienes lo deben de avalar en los distintos partidos. Dijo además que ya hay sobre la mesa propuestas para las candidaturas en el caso específico de Durango Capital y esto es lo que precisó el legislador local. Que la mejor alternativa para Durango la tenían en este caso que poner con mayor rentabilidad electoral, sin duda estaba en la mesa del PT o de Morena. Nosotros veíamos por un lado en Morena a varios actores políticos, incluso los que quedaron a listas y los que no quedaron a listas, todos tenían capacidad electoral y rentabilidad electoral. Háblese de Daniel García Navarro, todos tienen mucha capacidad, Héctor Vela Valenzuela, Silvestre Flores y por otro lado, en el lado del PT, vemos a un Gonzalo Yañez que también está consolidado en el tema político. Confía en que finalmente la autoridad electoral dé el aval necesario para seguir adelante con estas candidaturas de unidad entre estos tres partidos políticos para las 39 presidencias municipales que se disputan en Durango este próximo 2 de junio.